hola a todos en este día voy a hacer un vídeo donde les voy a mostrar las diferentes clases de puntadas que hay para la malla plástica está la malla plástica que están ustedes viendo así que les voy a mostrar aquí lo que es la puntada diagonal de esta manera la plástica de esta manera este es el hilo ya tengo la aguja ensaratada como pueden ver voy a pillar un poco acá este queda en la parte de atrás así de esta manera y entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar en diagonal empecé en esta como pueden ver en 12 en el segundo hueco o segundo agujero o conté dos líneas y voy a subir hacia arriba en ésta que es el primer agujero de la parte de arriba superior ahí ahí como se pueden ver entonces voy a entrar por este lado que está aquí que el que queda al lado y sigo entrando por cada agujerito que hay al lado para hacer entonces lo que es la puntada diagonal esta es la puntada básica que se da en la malla plástica todo la mayor mayor parte esta es la puntada que se usa en cada en todos los trabajos y es la más sencilla de hacer bien fácil no tiene mucha complicación en la más derecha para que ustedes lo puedan ver mejor ahí recordando siempre que debemos de pisar el hilo en la parte de atrás para que así tu trabajo quede más bonito y otra cosa este no se salgan las puntadas luego que tú hayas terminado así que por aquí como ven bien sencillito echamos por acá adentro entonces la parte de atrás le voy a mostrar ya el hilo está completamente pisado ahí lo pueden ver está pisado y así este tu trabajo no se va a salir este procedimiento todo el tiempo es el mismo hasta llegar al final en forma diagonal como pueden ver aquí en la cámara así para que lo puedan ver mejor todo el tiempo es diagonal en ese estilo diagonal hasta llegar al final tú entras por siempre por el agujero de abajo hacia arriba este procedimiento tú lo vas a hacer hasta llegar al final hasta llegar aquí a este lado de aquí hasta el final de la malla plástica lo voy a enseñar aquí para que ustedes lo puedan ver que es la puntada diagonal ahí está muy fácil y muy bonita de hacer sin ningún problema aquí pueden ver que ya tengo la puntada completamente hecha llegué aquí al bolder al final de mi malla plástica ahora simplemente lo que voy a proceder es hacer la otra puntada que se hace de arriba hacia abajo porque ya estoy acá en la esquina y por lo tanto tengo que comenzar aquí en el segundo agujero como pueden ver y entonces voy a bajar hacia abajo de esta manera bajo hacia abajo para entonces dar lo que es mi puntada para completar entonces el cuadro es la misma cosa que me eche por otro lado ok es por aquí es la misma cosa el mismo procedimiento que hice con la otra línea siempre voy a entrar por la parte de arriba y voy a entrar por la parte de abajo que ya tiene hilito es ese es ese es el mismo seguimiento para que se te haga más fácil lo más cómodo es que tú le des vuelta a tu malla a tu malla al diseño a lo que estás bordando le des vuelta y se te va a ser más fácil este hacer el procedimiento porque es entramos por aquí como le dije y salimos por acá entramos por aquí voy a tratar de acercarle un poquito entramos por este agujero ahí por un poquito ya doblé un poquito y entramos por acá entramos por el que no tiene hilo y vamos a subir por el que tiene hilo acá arriba ese es el mismo procedimiento que vamos a seguir hasta terminar todo tu trabajo si no hay este cambio de puntada esta es la puntada diagonal la más fácil de hacer y realizar así que le voy a mostrar entonces que hay otra puntada diagonal igual que esta pero es al contrario bien diferente la puntada voy a cortarla aquí para mostrarle esa solamente esto mostrando puntada la otra se comienza al contrario al contrario como se empieza la que es diagonal reversa se llama diagonal reversa y es al contrario eso es al contrario ve se empieza igual de la misma forma que la otra puntada igualito solo que esta va a estar mirando hacia el contrario hacia el otro lado esta se puede utilizar cuando tú quieres hacer un diseño diferente a darle un estilo diferente a tu trabajo entonces da la diagonal que es al contrario vamos a arreglar aquí que me entre en otro hueco que es esto la misma cosa pero simplemente la vas a dar al contrario como puede ver la parte de atrás de esta de esta que está aquí queda diferente esta es la parte de abajo de la diagonal que es la que es la básica esta de acá abajo es la diagonal básica que yo siempre se ha mostrado y esta como pueden ver es la diagonal reversa diagonal reversa ahí pueden ver la diferencia esta está hacia acá a este lado hacia este lado así y la otra entonces está hacia el otro lado de este lado así de esa manera eso era para mostrarles esa puntada hay otra puntada más que les voy a mostrar a continuación que es la puntada larga no sé si ustedes ya la conocen pero si no la conocen de todas maneras se la voy a mostrar es la puntada larga vamos a mirar la camba esto vamos a olvidarnos de esto vamos a enfocarnos entonces este vamos a dar la puntada larga empezamos por este por el primer agujero que encontramos se me salió el hilo vamos a volverlo a repetir y siempre asegurar de aguantar el hilo para que el hilo en la parte de atrás para que tu trabajo este no se se salga vamos a contar uno esta de acá abajo que está aquí esta línea que tú ves aquí esa línea no la contamos contamos la que está acá una dos tres cuatro y cinco vamos a hacer que yo quiero hacer cinco esa es la que yo le digo puntada larga puntada larga y sigue así en este mismo procedimiento todo el tiempo esta es la puntada larga es bien sencilla bien fácil cuando estás haciendo tu trabajo porque continúa todo el tiempo en ese mismo patrón que no cambia bien fácil entras por abajo y sales por la parte de arriba muy fácilmente ahí lo pueden ver y por la parte de atrás va quedando de esta manera así entonces esa es la puntada larga como les dije voy a cortar para mostrar seguir mostrando otras clases de puntadas no necesariamente nos vamos a quedar en una voy a mostrarle esta que en inglés le dicen crush pero en sí yo hice un vídeo y me equivoqué dije crush que era la la puntada crush pero en sí en español es estilo equi es como si fuera una equi uno contamos uno y dos es como si fuera una equi es como si fuera una equi que estamos haciendo es la puntada equi en el vídeo me confundí dije que era cru porque en inglés se llama cru se llama crush cru es cruzado más bien es una puntada cruzada pero es semejando a una equi como pueden ver que le estoy mostrando aquí voy a entrar por acá es como una equi pueden ver que es como un estilo equi ahí se entra por acá abajo se cuentan dos dos líneas y vuelvo bajo por acá y voy a subir nuevamente por aquí y me va formando la puntada esta que es puntada equi entro por aquí cuento dos subo por acá vuelvo entro por acá subo por acá y voy a tener esa esa forma de equi entro por aquí y salgo por acá y voy a tener esta puntada que es en forma de equi sucesivamente eh lo mostrar para que vean que parece una equi ahí lo ven que es como si fuera una equi es muy bonita esa puntada estilo equi así es yo este subí un vídeo donde eh estoy haciendo a un cochecito de bebé donde doy diferentes puntadas y una de estas de puntadas es una de ellas la que doy y ah en el vídeo estoy diciendo que es puntada ah de cru pero en sí es una eh puntada de cruce o una puntada estilo equi como pueden ver es muy bonita esa puntada ok les voy a mostrar a continuación otras puntadas aquí les voy a mostrar entonces la puntada diagonal larga y aquí estoy con mi aguja la diagonal larga doy esta que es la básica como pueden ver y después entonces voy a subir hacia arriba de esta manera y voy a continuar dando puntadas así de esta forma hasta llegar al final de el material que tenga ah en mi mano para hacer el trabajo esa es la puntada larga es también bien fácil y muy bonita tú vas a continuar en ese estilo hasta llegar al final ahí está esa es la puntada larga y esa es la puntada larga ahí como pueden ver es bien fácil y muy cómoda de hacer cortos de hilo que es lo que estoy demostrándoles como hacer cada diferentes clases de puntada esta otra que es la puntada de esta la puntada de forrado vamos aquí a aguantar nuestro hilo de esta manera así esta es la puntada de forrado ya me fui por otro lado me adora un poco la calma porque solamente quiero mostrarles lo que es la puntada de forrado aguanto con el dedo el hilo este ahí y lo que voy a hacer es que voy a entrar por este lado voy a entrar dos veces por cada línea de esta manera ahí entre dos veces por el mismo agujero estoy tratando de pisar el hilo es importante siempre de mantener el hilo dentro del otro hilo para que así tu trabajo se vea bonito, más bonito, más limpio así como pueden ver me voy a acercar para que lo puedan ver este alza un poco la la mata la malla dos por ahí este es el agujero que lo voy a enseñar bien cerca aquí yo veo estoy entrando por ese agujero y voy a entrar dos veces por este agujero ahí entramos dos veces una y voy a entrar otra vez y son dos y me va a quedar esta puntada que es estilo forado como pueden ver esta se utiliza para darle el terminado final al trabajo que estamos realizando nosotros en cada puntada voy a cortarla aquí y le voy a mostrar otra clase de puntada esta es la forma en que yo ensalto la aguja doblando el hilo en dos pedazos y luego le doy así a la aguja hasta que entre el hilo hay otra puntada que parece estilo punto es como si fuera una pequeña cruz una pequeña cruz así lo que voy a hacer es lo mismo lo mismo que hice en la otra que es cruzada pero así para que me quede como si fuera un punto ahí está lo pueden ver voy a volver a hacer aquí al lado entro por este lado voy hacia arriba vuelvo entro por acá abajo y doy hacia acá abajo y me va a quedar una puntada como si fuera un punto ahí lo pueden ver esa es la puntada que parece como si fuera un puntito retirar estos hilitos para que se vea un poquito mejor lo que estoy diciendo ok después de esa tenemos otra clase de puntada puntada que es puntada decorativa le llaman puntada decorativa le voy a mostrar como es la puntada decorativa vamos a coger un lado vamos a coger por aquí por aquí para mostrarle esta puntada vamos a empezar por aquí aquí vamos a empezar en 12 12 después voy a volver a entrar por el mismo lado pero voy a subir un poquito más para arriba luego entro por aquí de nuevo pero voy a subir un poco más para arriba ahí estoy después vuelvo a entrar de nuevo y voy a bajar empezar a bajar hasta llegar otra vez a la misma posición donde estaba originalmente eso se llama puntada decorativa vuelvo y subo por aquí entro por acá vuelvo a subir de nuevo vuelvo a coger subir de nuevo ahora vuelvo y bajo así de esta manera y vuelvo otra vez de nuevo entro por aquí saco y entro por acá ya mi hilo no tiene suficiente hilo pero voy a hacer este truco que yo utilizo cuando me queda a poquito hilo déjame ensaltar la aguja que se me salió y lo tiro hacia atrás ahí está esta es la puntada decorativa ahí la pueden ver esta esta que está aquí es la puntada decorativa queda muy muy bonita esa puntada hay otra más puntada déjame sacar más hilo porque el hilo se me quedó chiquito necesito un poquito más de hilo ok, seguimos por acá ok el hilo esta es la forma en que yo ensalto mi aguja ahí está yo lo pongo entre los dos dedos y luego pongo la parte del ojo de la aguja y le voy dando así hasta que el hilo entre y entra fácilmente ah el otro es estilo como si fuera vamos a empezar aquí de esta manera es la misma cosa vamos a hacer como si fuera unos cuadrados empezamos en uno vamos subiendo el nivel hasta alcanzar el cuadrado que nosotros queremos tener entro por aquí abajo subo hacia arriba donde está el hilo vuelvo y subo otra vez de nuevo aquí ya vamos bajando un poquito porque lo que voy a hacer es como si fuera un estilo cuadrado así que voy a trancar la puntada y me va a quedar así así si yo quiero volver a repetir ese mismo procedimiento entro por aquí a la derecha entro por ahí entro por ahí y voy a volver a repetir el mismo proceso que yo quiero que yo quiero ahí vuelvo a repetir otra vez de nuevo aquí subo para arriba vuelvo yo conté uno, dos, tres, uno, dos, tres y vamos a subir otra vez así y entro por aquí y entonces voy a estar dando la puntada todo el tiempo en estilo cuadrito como pueden ver es también muy bonita en estilo cuadrito esa es otra hay una que se llama puntada corrediza la puntada corrediza viene siendo esta les voy a mostrar que hay que contar el hilo esta es la puntada corrediza voy todo el tiempo a estar dando esta puntada así como si estuviera yendo a esta manera se llama puntada corrediza o yo le digo así porque en inglés tiene obvio otro nombre diferente al que se le pongo yo en español yo le llamo puntada corrediza todo el tiempo esa puntada vamos a seguir por acá se la puedo mostrar mucho mejor ya que ya el hilo cuando está gordito y hay que pisarlo no te deja ver bien lo que es lo que estoy diciendo de la puntada voy a cogerla un poquito más para acá para que ustedes la puedan ver mejor ok esa es la puntada corrediza que yo le digo en esa forma ahí está va quedando de esa forma todo el tiempo esta puntada son diferentes puntadas como le he dicho hay variedades de puntadas en la malla plástica así que hay diversas formas de hacer tu trabajo y queda muy bonita como les dije esta es la puntada que está aquí es la puntada larga esta es la puntada larga para el trabajo queda preciosa esta es la puntada que queda en estilo como si fuera un nudito como si fuera un nudito se me está saliendo el otro ahí está como si fuera un nudito esta que está aquí es estilo eh equi o la cruzada como pueden ver la pongo más cerca esta es la estilo cruzada que está preciosa me gusta muchísimo para acabados preciosos quedan esta puntada yo la hice en la caja corazón que yo tengo un vídeo que subí está preciosa esa puntada esta es la diagonal larga esta que está aquí es la diagonal larga que también queda muy bonita aquí tenemos la vamos a mirar la malla esta es la decorativa la puntada decorativa esta es la que te da diferentes diseños para crear en tu trabajo en el cochecito de bebé vas a ver que yo doy esta clase de puntada para recrear lo que es la grama es bella esta que está aquí es la puntada diagonal la básica esa es la básica y esta es la puntada diagonal reversa que va al contrario aquí pueden ver que esta va para abajo para este lado y esta va para el otro aquí tenemos la que es estilo forrado para forar nuestro trabajo darle un terminado final a lo que es la parte principal la base aquí tengo otra puntada que es la puntada estilo cuadrito ahí lo puede ver que queda preciosa también cuando tú la haces en tu trabajo esas son las diferentes clases de puntadas les voy a mostrar un libro donde hay otras clases de puntadas muy bonita aquí les voy a enseñar otras clases de puntadas a continuación esa es la puntada diagonal espero que la cámara lo esté tomando bien la puntada diagonal la que yo les mostré ya cómo es que se hace esta es la misma puntada diagonal pero esta es la reversa como yo le dije la reversa que se mira hacia el otro lado esa es la reversa esta es la puntada larga que también le hablé de ella ahí está se llama long stitch en español en inglés se llama así y es la puntada larga yo le llamo puntada larga aquí les muestra cómo realizarla esta es la puntada corrediza que yo les mostré la puntada corrediza ahí está la pueden ver esa es la puntada corrediza también se las mostré y esta es la puntada en estilo así como pueden ver estilo crush ella le llaman crush yo le llamo otro nombre ahí se puede ver que se llama crush estilo equi ahí está estilo equi mírenla ahí ese es estilo equi si la hace bien pequeña te va a quedar como si fuera un nudito como les mostré si la hace más grande entonces te va a dar la forma de una equi esta que está aquí es la puntada de forado que yo les mostré es la misma cosa la puntada de forado queda así se llama overcast algo así el nombre en inglés pero esta es la puntada de forado como yo les le dije cuando se las mostré ahorita esta que está aquí es la diagonal larga como les mostré la diagonal larga se llama tiene un nombre ahí extraño esa es la diagonal larga para mí esta es la diagonal larga como les mostré la diagonal larga se llama tiene un nombre ahí extraño esa es la diagonal larga para mí tiene siendo la que es cuadrada como pueden ver completamente cuadradita aquí esa de las como si fuera estilo cuadrados Cuando tú pones estilo cuadrado Te puede quedar esta puntada Que es una puntada muy Muy diferente Esta que está aquí Que es una puntada muy diferente Parecen cuadrados Pero cuando tú juntas todos estos cuadrados Te va a dar este estilo que está precioso Para hacerlo en los trabajos En el trabajo que yo hice de cochecito de bebé Cuando hago la almohada Este diseño yo lo hice Puedes pasar por ahí y verlo Si deseas Queda aquí, queda precioso Mira que linda queda esa puntada Me gusta mucho Muy linda Esta es la puntada decorativa que yo le enseñé Es muy bonita Se llama Decorative Stitch Es el mismo nombre Queda en ese estilo Esto es para cuando tú quieres hacer Diseños especiales en tu trabajo En el cochecito de bebé En el video Yo di esta clase de puntada Para hacer reflejar lo que era la grama Muy bonita esta puntada Esta puntada es la puntada Strace Este De líneas Líneas sueltas así Esta también yo la utilicé en el cochecito de bebé Para hacer lo que era la parte de la rueda Son puntadas muy fáciles de hacer Así que chicas Como ven este libro Que yo tengo aquí en la mano Es un libro que yo compré hace tiempo Donde te dan diferentes clases de puntadas Cómo tú puedes realizarlas Si no las conoces Es muy interesante Cada libro Cuando tú lo compras Tiene explicaciones de cómo hacer diferentes puntadas Si no las conoces Ellos te explican Varias diferentes puntadas De que hay en la malla plástica Espero que este video te sea de utilidad Cualquier pregunta O cualquier otra cosa Específica Me lo dejan en los comentarios Que yo con mucho gusto Pasaré y contestaré Cada uno Me encanta leer sus comentarios Si deseas Te puedes suscribir Es voluntario No es obligatorio Así que Será hasta la próxima Y muchas gracias De todo corazón Bye bye ¡Gracias!